No puedo creer que sea cierto Es imposible no saber que estás ¿Estás más cerca que el cielo de mí? Tú calmas todo mi sufrir No puedo creer que sea cierto Es imposible no saber que estás ¿Estás más cerca que el cielo de mí? Tú calmas todo mi sufrir El amor llegó todo contigo Has conseguido que estés vivo Todo se convierte en la verdad Tú calmas siempre mi soledad Te beso y hago enrojecer tu piel Te amo hoy más que ayer No encuentro palabras para decir Tú calmas mi porvenir Y solo espero que sea igual Lo que tú sientas por mí Porque te digo en verdad Tú alegras mi despertar Y yo te quiero tal como eres Y yo te espero con impaciencia Y yo te entrego toda mi esencia Tú eres mi mejor experiencia No puedo creer que sea cierto No puedo creer que sea cierto Es imposible no saber que estás Estás más cerca que el cielo de mí Tú calmas todo mi sufrir Y yo te quiero tal como eres Y yo te espero con impaciencia Y yo te entrego toda mi esencia Tú eres mi mejor experiencia